Catch-22 en acción Bájalo, te bájalo ¡Argo, monstruoso! ¡Oh, monstruoso! Emocionado es poco cuando entra la pinche raza todo lo que da ¡Listo! Me falta distancia, fíjate, mon Ah, no esté muy pesado, lo voy a cambiar No, no, para gente grande, pinche splash del tuyo, no mames Parece que traigo un zancudo ya que vio el pinche popper de este vato ¡Vámonos, mira, mira, mira! ¿Lo viste? ¡Ahí te la quieres! ¡Hijo, qué chica! ¡Ah, no, no lo agarró! ¡A la pit! Primera captura de la mañana Mi carnalito Cantú La primera captura de la mañana ¡No manches, loco! ¡No lo agarró! ¡No lo agarró! Ahí está Captura y libera ¡Lora! ¡Uh! ¡Mira, ahí viene el trazo! ¡No lo agarran, güey! Lo están siguiendo y no lo agarran Yo creo que es por abajo el pedo Lo siguen, pues, no lo agarran Lo siguen, pues, no lo agarran No lo agarran ¿Con qué tiraste, Ismael? Con el... Con el... Con el... Con el Zabil Es por abajo el pedo, cabr** Es por abajo el pedo, definitivamente Te fijas, güey, todos lo han atacado abajo Y el popper normal lo siguen los cabrones Con ese va a ser Me dejo el pendejado de plano ¿Dónde quedaron las pinzas? Esta pared está chingona ahí, cabrón El topper normal lo siguen con las pinzas defi ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A contemplar puntos! ¡Para la lancha! ¡Agua, agua! ¿Es un siguiente? ¡A oloran, papá! — Vengan, cabrón, vengan, cabrón ¡Vengan, cabrón! ¡Vamos! No. Pero si mi madre todavía. Al principio no va. ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Echo fuerza! ¡Ahí cabeceo bien! ¿Me empezó con motor o qué? Una cabeceada. ¿Por aquí? ¡No, papá! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Amigos! Estamos... ¡Llegado de la mañana! Y aquí Catch 22... ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Trabájalo! ¡Trabájalo! ¡Vicky K! ¡Trabájalo, hermano! ¿Ya lo viste? ¡Ya no lo presiones tanto! ¡Ya trabajalo! ¡Ya es tuyo! ¡Ya es tuyo! ¡Ya es tuyo, eh! ¡Ya es tuyo! ¡Ya es tuyo, hermano! ¡Trabájalo nomás! ¡Chequen, hermanos, ahí! ¡Epargo, monstruoso! ¡Qué hermoso! ¡Epargo, monstruoso! ¡Trabajo, monstruoso! ¡Esperate que suba! ¡Vamos a festejarte! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vale, chicos! Te dije, ese sí es, ese sí es, cabrones. This is your mafia, perro. Bien dijiste, el último te va a tocar el bueno. Le cambiamos el estilo. Mi compa trae unos poppers y trae un popercillo. Y ahora sí, ahora sí, lo voy a revelar, lo que le dijo el bari. Estaba yo con el bari y le dice, mira, dice el bari, mira, este cabrón con su pinche popper lobinero, le dice. Bueno, bueno, le voy a tomar un buen video. Chequen el parvo monstruoso. Cash 22 en la casa. Cash 22 en la casa. ¡No, no, no! ¡Qué maldita! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, parvo monstruoso de Cash 22! ¿Algo huesos? ¡Aquí mi compa! A ver, compa, ¿qué opina aquí? No, maches, me estoy mordiendo las orejas yo solo lo cual con la sonrisa. Eh, mi compa decía... ¡Se me hacía rogar! ¡Me voy a romper el hielo! Pero le dije, mi compa, hágale caso al capitán. Póngale stick, vey. ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa va de torpedito! ¡Bien! 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 Pesca de pargos gigante, Cash 22 en la casa. Amigos de Cash 22, pues yo no he hablado ni madre de la emoción, pero ya vieron el chingado cuberón que jaló ahí. ¡Qué chulada, cabrón! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias al... ¡Snook Mafia Crew! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ya rompiste el hielo! ¡Saltake! ¡Nos quiero que vean el animal que acaba borra con Yig! ¡Toma tu chiquita! ¡Ja ja ja! ¡Uuuh! 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 ¡Buta gracia, Dios mío, un cabrón! ¡Qué chingón! ¡A la madre, qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Uuh!